ah hay anoja hijos de mil putas saben que yo siempre dije que hacer videos de gameplay es de tremendo chupaberga pero no tanto si es tu propio juego asi que aca tengo los curas en el vanaverso un juego de la concha a la madre que hicieron mis amigos del ubicom asi que vamos a jugar un poco hijo de puta a ver como ando eh estamos parecidos estas como loquita a ver a ver uy moredita happy uy mira entreguen las porongas sali chupaberga el boligas me esta rompido sali hijo de mil putas ah uy ese regalo ese regalo es para mi no a la verga me hace concha sanchichon se termino a pija jugando eh salgan de mil hijos de mil putas esto esta como loquita sali gorila sali gorila la puta que te pario psh 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 uy me aca rompera el orto gorila ahi va ahi sale ahi pasa uy mira como tiene mi vieja bajo la cama una colision de dildos me tira mamá chupala chupala ahhhh saps chupale 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 a verga chupale a verga una con la rata ¡Pim, hijo de puta! Es un juego, este, super mega familiar ¡No, la escucha a tu madre, perdí! El gorila me rompió el culo Espero que a usted le vaya mejor Acá lo pueden bajar, loquita ¡Sabe!